Bueno, y en el día contra la brecha salarial nos hemos concentrado aquí para denunciar que esta brecha existe en Afarro además los estudios demuestran que un 29% que las mujeres en Navarra cobran un 29% menos que los hombres y bueno, nos parece que esto no es casualidad además, las peores condiciones laborales las asumimos las mujeres, tanto en temporalidad como eventualidad jornadas parciales y salarios esto es responsabilidad del sistema capitalista heteropatriarcal las tareas de cuidado se nos asignan indiscriminadamente a las mujeres si las mujeres ya sufrimos peores condiciones laborales pues también queremos remarcar que las mujeres racializadas están en peores condiciones y que globalmente nos están precarizando y sobre todo pedir al gobierno de Navarra que planteen medidas a las empresas para que no realicen contrataciones discriminatorias que dejen de hacer una división sexual de los trabajos y de los empleos y que los trabajos feminizados sean reconocidos mediante unas condiciones laborales dignas Vamos a políticas sociales y vamos a presentar un escrito a la consejera de derechos sociales porque estuvimos hace poco en noviembre estuvimos este curso en el Parlamento con la historia del COVID y toda la historia todo lo que había incidido en las residencias y después al final de la participación que tuvimos comentamos que por ejemplo viendo las residencias cómo funcionan se ha visto que hay que cambiar la gente que viene a hacer el negocio a costa de hacer residencias eso se terminó Más inversión es la solución Más Más policías Más policías Más policías Más policías que desaparezca 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 ¡No llega a la fire de vez! ¡Usted está bien! ¡Se acuerda! ¡No se acuerda! ¡Es que no se acuerda! ¡No 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 se acuerda! Gracias.